La delegación del Fogón de los Gauchos de Coronel Pringres, cuyo presidente es el señor Luis Gómez Hijo, fundada el 5 de junio de 1948, porta del estandarte, el señor doctor Aldo Menzi, actual intendente de Coronel Pringres, son escoltas Luis Gómez Sergio Regalía, la reina o paisana Flor Rocío Ortiz, 11 participantes tienen esta delegación, ha obtenido en la mejor delegación el premio Mercantilandina y segundo mejor emprendado Sergio Regalía. El aplauso grande señores ganadores a la mejor delegación, gracias señor intendente por estar presente, ahí nos vamos a visitar si Dios quiere, cuando vaya cerrando el mes de noviembre, en la gran final del campeonato de la provincia de Buenos Aires, pero ahora tengo a Walter Mosegui y un floreo para ustedes. 61 años de historia tiene este gaucho fogón, le canto de corazón porque vive en mi memoria, por su larga trayectoria, por defender a la raza, es un fogón con mil brazas que avienta mi corazón, cuando voy a ese fogón me siento como en mi casa. Fuerte de aplauso, adelante intendente, para allá vamos a estar, don Gómez, como anda usted, señoras y señores, tremendo recado de la parte de Colmell Pringle, siempre digo y defiendo, Pringle, Borrego, parte criolla que gracias a Dios todavía va sustentando esta parte de la geografía de la provincia de Buenos Aires. Aldo, Aldo, ¿por qué pasó tanto tiempo sin sobregrasados nosotros? Señor locutora, ¿qué es lo que ocurra? Señor locutora,